¿Por quién votan los expresidentes en Estados Unidos? Bueno, ya se sabe la postura de uno de ellos. Y estamos hablando de Jimmy Carter, que fue confirmado el sufragio, enviado por correo, esto que es anticipado, y en favor de la actual vicepresidenta de Kamala Harris, que es la candidata demócrata en oposición a lo que te compartíamos respecto a Elon Musk. Carter cumplió 100 años este mes y había expresado su deseo por vivir lo suficiente para votar por ella, por Harris. Es el primer presidente centenario de Estados Unidos que participa en unas elecciones. Es la primera vez en la historia, 100 años. El mandatario gobernó Estados Unidos en 1977 hasta enero de 1981. Desde febrero del año pasado se encuentra en cuidados paliativos, en su residencia en Georgia, una entidad donde Harris y Trump luchan cuerpo a cuerpo por conquistar el 5 de noviembre. No te olvides que hay territorios que son decisivos, ya sea por su densidad demográfica. En el primer día de voto anticipado se registraron más de 300.000 papeletas. Desde hace unos días previos a este jueves hasta lo que queda, hacia el 4 de noviembre, son y seguirán siendo días claves para Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.